Usted también va a Nueva York, se reúne con Ban Ki-moon. ¿Cuál es la importancia de estas reuniones y qué busca usted? ¿Cuál es el objetivo de allá y qué va a traer para Colombia? Creo que es importante esa reunión con el Secretario General de Naciones Unidas. Primero, porque no es tan común que reciba a funcionarios diferentes a los presidentes de otros países, pero creo que también lo hace pensando en dos temas. En primer lugar, porque vamos a firmar un acuerdo sobre misiones de paz, de modo que cuando Colombia considere, tenga la posibilidad, se esté asegurando que la situación en materia de seguridad en Colombia es la apropiada, pueda participar en esas misiones de paz. Yo creo que ese es un reconocimiento también a los estándares en derechos humanos y a los avances que ha tenido Colombia en estas materias. Naciones Unidas no hace este tipo de acuerdos con todas las Fuerzas Armadas en el mundo. Y por el otro lado, vamos a mirar las experiencias que ha tenido Naciones Unidas en temas como desmovilización, desarme y reintegración, porque a través del Comando Estratégico de Transición, esa es una de las misiones que se está mirando. Si se llega a ese punto, en el marco del proceso de paz, pues aquí estaremos preparados con los más altos estándares, tenemos unas Fuerzas Armadas capaces, competentes para realizar esto, pero por supuesto obteniendo ese conocimiento. ¿Va a tener una reunión muy importante con Centroamérica e incluso sigue Washington y también Miami? Sí, en la ciudad de Miami se van a reunir los ministros de Defensa de países de Centroamérica y del Caribe, así como ministros de Economía y otros expertos del sector privado, para hablar de temas de seguridad y desarrollo. Y han invitado a Colombia para que cuente cómo hemos venido avanzando en seguridad y cómo el tema económico y el tema del desarrollo es vital como un solo esfuerzo integrado. Esa experiencia de Colombia la vamos a contar, obviamente también contando nuestros retos del presente. Aquí en Colombia, en este tiempo, tenemos que seguir muy enfocados en la lucha contra el crimen, narcotráfico y sus modalidades, minería criminal, extorsión, contrabando, el reclutamiento de menores y además los delitos que afectan la seguridad ciudadana. Les vamos a contar cómo vamos a seguir enfocados en esas prioridades en este tiempo y cómo las fuerzas armadas, tanto las fuerzas militares como la policía, tienen que golpear todas las estructuras criminales que están en esos temas.